Diez internos dieron positivo a la prueba de coronavirus en la cárcel de Segovia, nordeste antioqueño. Las autoridades penitenciarias suspendieron las visitas a este penal. Más noticias en nuestro resumen informativo, hora 13. En la avenida regional sentido sur-norte, a la altura de la estación Sabaneta del Metro, una motocicleta colisionó con un camión que terminó arrastrando por varios metros a la mujer que conducía la moto. Después de la atención de paramédicos, fueron metidas a centro hospitalario donde falleció. Dos tripulaciones de bomberos Medellín fueron necesarias para atender un incendio que se presentó en una vivienda de madera ubicada en sector La Aurora de Robledo. No se reportaron lesionados y se investigan las causas del incendio. En el municipio de Carmen de Vibora, la policía incautó nueve caballos que se encontraron en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de los conductores y afectando la movilidad. Hoy se realizará una jornada de bienestar animal e intervendrán algunos puntos para recoger equinos que presenten algún tipo de maltrato.